Depor, tu diario favorito te trae el anuario 2017, con lo mejor que nos dejó el fútbol nacional e internacional de la temporada pasada. Consíguelo por solo 15 soles más cupón en cualquier kiosco del país. Seguramente hoy va a marcar un momento importante en mi vida. Hoy quiero personalmente agradecer a Johan por este momento, por esta invitación, por lo que mañana se puede vivir en la noche rosada. Y hoy a través de su presencia quiero anunciar al medio lo que tal vez todo el mundo está esperando. Tal vez seguir jugando o retirar. Se tomó la decisión, a pesar del interés de Johan, del interés de algunos clubes también de poder seguir jugando, hoy tomé la decisión de retirarme del fútbol profesional. No vuelvo a jugar más. Es una decisión difícil, es una decisión que... Es una decisión que me ha costado tomar, pero sabía que cuando me inicié en el fútbol, sabía que en algún momento iba a llegar. Hoy marco un momento importante en mi vida porque al fútbol le debo todo, no solamente en el ámbito personal, sino en lo deportivo. Y hoy quiero aprovechar también la oportunidad de agradecer, de agradecer estos 22 años de carrera futbolística a cada uno de los equipos, aquí en el Perú, en México, en Colombia, en los cuales tuve participación. A cada uno de mis distintos comandos técnicos y directores técnicos que me ha tocado dirigir. A cada uno de los jugadores con los que me ha tocado compartir, un camerino. A todo el comando auxiliar, ya mis supileros, médicos, gineciólogos, cada uno de ellos. Que tal vez yo no hubiera sido nada, tampoco ni hubiera logrado mis objetivos, también sin el aporte de cada uno de ellos. Y a los cuales les estoy muy agradecido, les estoy muy, de corazón les estoy muy, muy feliz de haber compartido con cada uno de ustedes. A ustedes, la prensa, que también somos partícipes de todo esto del fútbol. Y pedirles disculpas, pedirles perdón, pedirles disculpas a si en algún momento he tenido alguna diferencia con algún compañero, con algún técnico o con ustedes mismos, periodistas. Pero quiero que fuera de que me cataloguen un buen o más futbolista, quiero que me cataloguen como persona. Y que lo único que he querido en estos 21 o 22 años de fútbol es solamente labrar mi futuro, hacer mi propia historia. Y que seguramente más adelante, en el libro que estoy haciendo, que sirva como un ejemplo para la juventud que viene. Hoy solamente quiero agradecerle a Yoja por permitirme mañana estar presente en la noche rosada. Y marcar tal vez, en la posibilidad de jugar, tal vez la última oportunidad que tenga yo de pisar un campo de juego vestido de corto, como se dice. Y hoy, como le vuelvo a repetir, no es la decisión más fácil que haya tomado mi vida, es la más difícil. Y que a partir de hoy, como nuevamente se lo manifiestan, no se me retira. Depor, tu diario favorito te trae el anuario 2017, con lo mejor que nos dejó el fútbol nacional e internacional de la temporada pasada. Consíguelo por solo 15 soles más cupón en cualquier kiosco del país.